Pues welcome, welcome, bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Me he venido al inicio del juego, a este santuario de aquí, estamos en la gran isla de los albores y hemos venido a pescar, literalmente, ¿por qué? porque vamos a necesitar unos peces para conseguir la armadura de los Zora, así que esta guía es para conseguir la pechera de la armadura de los Zora, ok, nos tiramos por aquí que nos impulse este man, y ahora ya pues full rápido aquí en este charco vamos a encontrar, bueno, en este laguito, unos peces muy concretos que son los que nos van a pedir para la misión, ¿veis ese pez? pues ahora lo pillamos Arowana Arcaico, oh, aquí hay un montón de grillos que nos vienen bien también para hacer elixires así que lo voy a pillar con vuestro permiso, ¿habrá más peces? sí, vamos a pillar unos cuantos por si uno fuese poco, pillamos dos, y nada, ahora tenemos que ir a donde los Zora, básicamente a ver, os enseño el mapa para todo aquel que no sepa dónde están los Zora pues los Zora están aquí en el monte de la night, no, miento atalaya de la meseta Zorana, podéis pillar esta atalaya, yo ya tengo santuario, así que nos vemos en la región de los Zora está a la derecha del mapa, no tiene mucha pérdida, así que yo pausa aquí y nos vemos allí vale, ya he llegado donde los Zora, estamos subiendo escaleritas yo lo que tengo es ese santuario de allá abajo activado así que por eso puedo subir estas escaleras y si no, pues tendríais que patearos todo el mapa iríais por aquí, tiki 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 tiki, a ver, desde el fuerte vigía sería tiki 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 hasta llegar por aquí, vale en el camino os vais a encontrar al Sidón, ¿dónde está Sidón? el príncipe de los Zora, pues está ahí arriba ¿qué es lo que está haciendo Sidón? está intentando contener pues toda esa mierda que veis que cae del cielo vale y el santuario de esa zona está tapado con mierda ¿cómo se quita la mierda? os preguntaréis pues hay un fruto que se llama fruto acuoso a ver si tengo alguno aquí no puede ser que no tenga casualmente, ah sí, sí tengo con este fruto acuoso os lo equipáis a ver si lo veo por aquí también que parece un nestus azul del al de Henry, bueno del Dark Souls a ver fruto acuoso, si te encuentro sería una maravilla a ver, a ver, a ver este bueno, pues la mierda se quitaría así le tiráis un poquito de agua y ya está ahí se produce un Super Mario Sunshine que se llama y tenemos que, pues eso hacer estas misiones oh vaya ahí la tos vale está toda cubierta de fango esto no sé si hay que hacerlo o es otra chica verde a la que hay que ayudar el caso es que tenemos que hablar con una tía que es verde también eso soy yo bueno, igual el aspecto es un poco diferente si soy no sé si es esta misión el caso es que hay que hablar con esta tía que es la verde que es la que nos arregla la armadura Yona, protectora de los Zora esto no lo hemos hecho en la serie así que toca hacerlo ahora bueno, un poquito de salseo ya hemos hablado con Sidon nos tiene que dar otra misión no creo que sea esta nos tiene que dar otra misión bueno, pues si no habéis hecho esta es fácil estirar ahí un poquito de de fruto acuoso y limpiamos la la cosa esta tiene que estar como en un una especie de baño de Zoras no sé si será aquí detrás aquí está este man ahí con la fregona ahí está esta es la segunda misión que tenemos que hacer con esta tía uff, ese fango no sale así como así espero que los pacientes mejoren pronto es verdad que los Zora tenían la capacidad de curar Doña Yona la armadura Zora ahí está dice que se dañó y para repararla le falta muy poco necesita un pescadito que casualmente tenemos tres y ya lo hemos conseguido al principio así que le damos los pescaditos no sigue el diálogo ah si, si tiene si tengo toma ahí está ya nos puede arreglar la armadura de los Zora la primera misión no contaba con ella pero bueno si no la habéis hecho que sepáis que se hace facilito simplemente hay que hacer la de Super Mario Sunshine ahí está nuestra armadura Zora que nos va a servir para conseguir otras armaduras así que espero que os haya servido el vídeo si es así pues ya sabéis dejaros un bonito like me la voy a equipar ahora las cascadas de miel no se pueden escalar ¿no? vale pero es así vale me la voy a equipar por tema de miniatura así que así es como queda la armadura la armadura esta madre mía que compensado está todo ¿no? bien fresquito se ve así pues nada ya podemos escalar cascadas gracias gracias la armadura